Usted se acordará, a pesar de los esfuerzos por volar, no logré volar. Así que quiero perdón por la falta de asistencia y comunico ya desde ahora que lo que haremos será recuperar esta clase seguramente durante la cuaresma o si no nos quedará espacio inmediatamente después de la pascua. Lo que no podemos hacer es perder el número de las clases puesto que estamos tan prensados de material que explicar que no podemos de ninguna manera saltar ni nada. La explicación de la lección de hoy se refiere toda a dos escuelas elementales y fundamentales del cristianismo primitivo, la escuela alejandrina y la escuela antioquista. Pero antes de exponer los puntos de vista de cada una de las escuelas, quiero recordar ya que hace más de un mes que no tenemos clase, que es fundamental que en lo que estamos exponiendo incluso desde el punto de vista catequístico o catequético, recordemos que la traducción que se hace del mensaje evangélico es una traducción que se hace siempre al nivel del traductor o de alguna otra manera, sin dedicar posibles malas interpretaciones que vengan después. El cristianismo, que es un asomarse de Dios al mundo y a la vida del hombre, es percibido por el hombre, si no lo es, es trascendental, exclusivo de Dios y no nos interesaría. El cristianismo que Dios practique, que no practica ninguno, no nos importa. El cristianismo nos importa en cuanto es una visión que Dios nosotrece de sí mismo, pero que nosotros hemos de aceptar en nosotros mismos y traducir a nuestro ser y a nuestra propia vida. Ya espero que recordemos todos que hace un mes exponíamos que las primeras tentativas cristianas de interpretar el misterio cristiano, todas balancean entre dos realidades o dos extremos. Se podría decir lo práctico y lo idealista, o se podría decir el 3 y el 1, que se recordarán con la gestión de la infinidad, o incluso se podría decir una visión imanentista del cristianismo y una visión trascendentalista del cristianismo. Para todo lo que vamos a decir hoy, y a fin de que nos entendamos bien, quiero ya desde ahora poner dos bases. Primero, espero que en la segunda parte tengamos tiempo y humor para el humor, no de ustedes, pero que a lo mejor me lo como yo en la primera parte, el humor de ustedes. Y tienen humor para discutir y hablar, puesto que sé que es muy problemático lo que diremos hoy, y sobre todo es muy susceptible de ser interpretados mal. Mal, mal quiere decir, no sé qué es mal, fuera de los cauces que uno quisiera que tuviera la exposición. Y en segundo lugar, también desde ahora, quiero decir que lo que digamos hoy son las grandes líneas del pensamiento cristiano, y que por tanto han de ser reforzadas o revestidas por cada uno desde una información diferente de la que yo ahora mismo pueda dar. Para ello he traído, a fin de no cansar a nadie, la bibliografía que conocemos, dice ahí Constantinopla, del padre Ortiz de Urbina, que debe leerse, porque si no, ya digo que queda muy descarnado lo que diremos, o también si uno quiere leer, algo más fácil de leer, esta iglesia en la historia que acaba de salir del profesor de Salamanca, Martín Hernández, Francisco Martín Hernández. Han salido dos volúmenes, este es el primero y el que nos interesa, porque está exponiendo brevemente, pero desde un punto de vista muy claro, muy sucinto, lo que vamos a explicar también durante estos días, la visión del cristianismo. Y ya podemos empezar, y empiezo recordando lo que ya tenemos, cuando se trata de Dios, fíjense que, sobre todo, intento ofrecer material para la exposición en un catequésito o a sus propios hijos o amigos, fijémonos que se trata de Dios. Por tanto, estamos manipulando ahora un océano que de alguna forma hemos de colocar en un vaso, el vaso somos nosotros, el océano es Dios. Por tanto, todo aquello que operemos sobre Dios, es una operación sobre Dios que hacemos nosotros, no Dios. Dios no necesita colocarse en un vaso, Dios es el océano y se tiene y se disfruta eternamente. Ahora, cuando este Dios se asoma a nuestra vida, se está encuadrada entre el tiempo y el espacio, o sea, en unas coordenadas, colocada esta vida y empequeñecida, digamos como un pájaro en la caula, se decía Platón. Esto es claro, cuando el infinito, cuando el océano se quiere meter en una caula, en un vaso, está claro, que lo que quepa en el vaso es siempre lo menos que se puede meter, ¿ya? Si logras meter el océano en un vaso, yo te pregunto, ¿dónde hay más océano? ¿En lo que está en el vaso o en lo que no está en el vaso? ¿Está claro o no? Luego, hablando de Dios, lo que nos queda fuera siempre es infinitamente mayor que lo que nos cabe dentro. Y eso no lo tienen en cuenta muchas veces ni siquiera ciertos teólogos de vía estrecha. Bueno, es que la asignación contraria sería herética. Si yo digo, mire, yo les voy a meter esta mañana a Dios en una lección, y lo que quepa en la lección es más Dios que lo que yo no le diga a ustedes. Es herético. Pues estar hablando aquí dos millones de años, magistralmente, y lo que logro decirlo es infinitamente menor que lo que me quede fuera sin decir. Y eso debe quedar claro. Con lo cual, la reacción sería la contraria. Entonces, ¿a qué hablar de Dios? Y lo que vamos a lograr será meter en el vaso dos gotas de un mar o de un océano. Pero sin embargo, estas dos gotas nos interesan también. Precisamente por una razón sencilla, y es que la única forma que tenemos de tener a Dios con nosotros de alguna manera es meterlo en nuestro vaso. Aunque no nos quepa, lo que nos quepa sí es Dios, y lo que nos quepa nos irá diciendo, desde lejos, qué Dios es o qué forma de Dios es aquella que no tenemos en el vaso, pero que sin embargo la queremos meter. Y vimos en la lección pasada, que ya en el cristianismo primitivo hay dos intentos fundamentales. Y los recogimos en el vaso. Y vimos cómo en el vaso, este Dios que metía en ellos, era un Dios tan restringido que no cabía en el vaso. Y que por tanto, el vaso lo mataba tanto, al Dios que querían meter en ellos, que más bien lo que quedaba en el vaso era herético. Recordemos las dos facciones fundamentales. Primero, cuando se habla de Dios, la iglesia a partir del siglo II, de una forma ya griega, nos está diciendo que Dios, que es eterno, trascendental, Dios fuera del tiempo y del espacio, es Dios. Dios en cuanto es una catarata en el tiempo y en el espacio, ya se comprime. Y esto es Cristo. Cristo es Dios comprimido. San Ireneo lo dice magistralmente. Invisibile fidii pater. Visibile patris fidius. Es magistral, pues esto es una condensación tremenda. San Ireneo era un negrito, un griego, pero vivía en Rion, era obispo de él. Lo invisible del Hijo. Ustedes coloquen a Cristo ahora aquí, Cristo nacido en Navidad. Lo tenemos aquí, ¿no? Como un hombre, lo veremos como un hombre. Bueno, pero este hombre tiene una parte invisible, como cualquiera de nosotros. Y os volvemos a estar en el océano. Lo que ustedes no ven de mí es mejor que lo que ustedes ven. Perdón, el borrudo. Lo que ustedes no ven de mí es mejor que lo que ustedes ven de mí. Y pobre de mí. Si fuera al revés, si todo lo que ustedes ven sea todo lo que soy, pues es que soy muy pequeño, ¿no? Volvemos a estar en lo mismo. Entonces, mi cuerpo, que es relacional, permite a ustedes acercarse de lejos al misterio que soy yo. Como su cuerpo relacional me permite a mí acercarme de lejos al misterio de las luces y que no les jabe en el cuerpo. Esta es nuestra grandeza. Se tía San Irenio, por tanto, este hombre que tenemos aquí, que es Cristo, lo invisible de Cristo, lo que no ves de Cristo, esto es el Padre. Fíjate qué teología. La tinta. Y al revés. Y del Padre tú ves algo, sí. Lo que ves del Padre es el Hijo. Luego, este Cristo que tenemos aquí, tiene una parte invisible. Lo invisible del Hijo, que es visible, porque es hombre. Lo invisible del Hijo es el Padre. Y lo visible del Padre es el Hijo. Mira que viene. ¿Y cómo ha logrado decirlo? En cuatro palabras. Y ya tenemos una, claro, evidentemente, pero esto está al lado de la herejilla, como veremos enseguida. Pero es muy bonito. Claro, cuanto más bonito, más herético, naturalmente, porque es más nuestro. Porque es más nuestro. Volvamos, pues, al tema. Lo divino y lo humano se tienen una relación de mutua permeabilidad. Lo humano permea lo divino y lo divino permea lo humano. O si se quiere, lo visible y lo invisible están en una relación funcional. Lo visible es lo que se ve de lo invisible. ¿Verdad que sí? Lo visible es lo que se ve de lo invisible. Lo invisible es la realidad. ¿Ese está explicado? Lo que decíamos. Cualquiera de nosotros tenemos ahí detrás invisible nuestra personalidad, que es mucho más grande que lo visible. Pero claro, lo visible de mi personalidad es lo que ustedes están viendo a través de mi cuerpo, que es visible. Pero también, mi cuerpo no es mi totalidad, por tanto, lo invisible de mi cuerpo es mi personalidad. Bueno, lo mismo pasa con Dios, o con el Padre y con el Hijo. El Hijo, que es un encarnado, que es un hombre como nosotros, el Hijo es lo visible del Padre. Pero como este Hijo visible encubre océanos por detrás, entonces, lo invisible del Hijo es el Padre. Estas realidades las intenta coger, como quien capta mariposas en una primavera, la primitiva Iglesia a partir del siglo II, San Ireneo es del siglo II, y está balanceando entre estos dos escojas, estila y cariño, que son los siguientes. Cuando se traga del Padre y del Hijo, o uno dice, el Padre y el Hijo son la misma cosa, e intenta decir, no, eso te acabas de decir que lo visible del Hijo, lo invisible del Hijo es el Padre, lo visible del Padre es el Hijo, pero es un cuento de palabras, y en realidad está el Padre y el Hijo, que son la misma cosa. Lo que pasa es que, en cuanto es visible, se llama Hijo, en cuanto es invisible, se llama Padre, pero es la misma realidad. Esto es el número uno. La tendencia a la unificación, que veremos luego en una escuela, la de Alejandría, la tendencia a la unificación, tiende a decir que el Padre y el Hijo son la misma cosa. ¿Y esto qué significa? Esto se llama el patifacianismo, o monarquianismo, o sabelianismo, o modalismo. Esto es todo lo mismo. ¿Se acuerdan? Esto lo tienen del otro. Si yo digo, el Padre y el Hijo, y el Espíritu es igual, hablo del Padre y el Hijo, son los problemas que se barajan entonces. Las tres personas, no son más que caras de la misma realidad. En cuanto Dios se pone cara de Padre, crea, se llama Padre, pero es Dios. En cuanto se pone cara de Hijo, redime. Entonces, está jugando, es un broso, no es careta, está haciendo la farsa de parecer el Hijo, pero es el mismo Dios. Y en cuanto santifica, se pone careta de santificador, pero es el mismo Dios. Si todo es el mismo Dios, entonces estamos en un modalismo, son modos. Dios es uno, y según se presenta en forma de Padre, es un modo de presentarse, como yo. Ahora yo podría disfrazar de Julio César, y sería yo, de Julio César, un modo. Luego salgo de, yo qué sé, de Agustina de Aragón, es otro modo, evidentemente. Yo soy el mismo, con careta diferente. Eso se llama, por lo tanto, el modalismo. Como el mejor predicador que tuvo el modalismo era Sabelio, también se llama Sabelia mismo. Así que Dios es uno e intocable. Todo lo demás son apariciones de Dios, caretas de Dios que se ponen. Está bien dicho, ¿verdad? Hemos salvado la unidad, perfectamente salvada. Pero claro, ahora viene el peligro. ¿Ven ustedes? Ahora el balanceo, muy bien, parece muy bien. Además, si logras decirlo bien, yo no sé si usted va a intentar, porque es una categesis de, aunque sea de adolescentes, de niños de 14 o 15 años, les llevarán ustedes perfectamente esta doctrina, si quieren. Con decir esto, Dios es uno, ¿verdad? Sí, pues es uno. ¿Y eso qué llamamos el hijo? Pues sencillamente, es la comedia de Dios. Con respeto, claro, es el drama de Dios. Dios se presenta en carne, le llamamos hijo. Dios se quita la carne, le llamamos el padre. Dios se presenta en forma de soplo, que todo lo vivifica, como la primavera que llega, se llama el espíritu. Tú no vas a decir que el sol que nace rojo, es el sol A, y mañana el sol nace pálido, y es el sol B. No, es el mismo sol, que según la niebla, o según el tiempo, sale rojo, sale gris. No es eso. Bueno, pues Dios es igual. Y el hijo se escucha y dice, ah, pues ya, lo tengo claro. Ya está. Dios es eso. Bueno, pues, ahora el peligro. El peligro está en que esto no debe ser verdad, aunque es bonito. Por una razón muy sencilla, porque si esto es así, si Dios no es más que uno, y todos son caretas, resulta que cuando el padre se pone careta de hijo, es el hijo, pero es el padre con careta de hijo, ¿no? Por tanto, cuando matamos al hijo, matamos al padre también. ¿O no? Oye, si yo me visto de Julio César, y usted me mata, no mata a César, me mata a mí, ¿eh? Bueno, por tanto, el padre con careta de hijo vino a la tierra, le dimos cuatro tortas, y lo matamos. Pues se murió el padre, oye. Ahora, ya está fastidiado la unidad. Con lo bonita que era la explicación de la unidad. Y ahora resulta que si el hijo del padre es la misma cosa, viene el padre, en el principio de los tiempos, y va creando la creación. No, pero si están todos, el Espíritu también creaba. Y el hijo también estaba ahí presente creando. Y cuando viene Jesucristo por la tierra, y su madre María lo engendra, es el padre el que nace de María. A ver. Y cuando Cristo va por la vida y tiene hambre, es Dios en persona el que padece hambre. Si, si, si la encarnación no es más que la careta, pero si, si la careta dice, tengo hambre, es el de detrás el que tiene hambre, que es Dios en persona, el Padre. ¿Saben cómo lo uno es peligroso? Y parecía tan hermoso. Es fácil de explicarlo, hay que retenerlo. Retenerlo porque cuando digan, el que sabe, el Sabelio, el modalista, es un hereje. Claro, bruto de él, bruto. No. Sabelio no dijo más que eso tan hermoso que acabo de decir yo antes. El Padre es uno. Dios es uno. Lo que pasa es nosotros, como somos torpes, le vemos rojo y decimos hijo. Le vemos ver y decimos espíritu. Es el mismo. Pero ha probado. Esto es satélite. Así que cuando critiquemos una herejía, hay que tener cuidado. A veces la herejía está muy bien planteada. ¿Cómo sabemos que esto es imperfecto? ¿En cómo no nos cabe en el vaso? Es que todo lo que dijo Sabelio es verdad. Pero no es toda la verdad. Y ahora recogemos la misma frase o expresión o teología desde el lado que no está en el vaso y ahora vendrán las herejías. Él se refería al vaso. Este vaso es uno. Y tenía razón. Y ahora nosotros vamos a Dios, al océano que está fuera del vaso, que no le cabe en el vaso y por ahí le damos las vueltas que queramos. Esta, por ejemplo. Entonces resulta que si Dios es uno y lo demás son parejas, todo es atribuible a Dios. Por tanto, que nace Cristo, Dios que nace. Que padece Cristo, Dios que padece, el Padre que padece. Que Cristo muere crucificado, el Padre que muere crucificado. Que Cristo resucita. Hay que decir que Dios en persona, el Padre resucitó. Aquí por una parte mando el número uno. Esto se llama el modalismo. Dios es uno y es tan uno que todo lo demás son manifestaciones, como caretas que se ponen. Modalismo o sabelianismo, o patripasianismo, ¿se acuerdan de la palabra, no? Patripasiano, significa el Padre ha padecido. Eso. También el Padre, el Padre. Claro, cuando los otros teólogos, y ahora veremos, observaron el monarquianismo, el sabelianismo es todo lo mismo, y vieron que Dios es uno y que se decía muy bien en la teología de sabedios, sin embargo, no se podría aceptar sin más que el Padre nació de María, o que el Padre padeció. Entonces, ahora, vendrá esta segunda hornada de teólogos que cogerán la teología por el lado no previsto por sabedios, y dirán, no señor, no es verdad, no es verdad, Dios es trino. Estos parten de la diversificación de Dios. Así como él afirmaba el uno, notar que nosotros ya sabemos demasiado, nosotros que somos sabios, decimos, claro, si es tan fácil, Dios es uno y trino, y ya está. ¿Qué está explicado? ¿Verdad? Si te paras aquí. Ahora, intenta continuar. Explica cómo es uno Dios que es trino, y cómo es trino Dios que es uno. Explica menos. Y verás cómo hay cada deslizamiento a la herejía parece un patinaje. ¿Verdad? Creemos que lo tenemos claro, justamente porque no continuamos la observación del fenómeno, nada más. Bueno, los segundos, por tanto, descubren y dicen, no, no, hay que partir de la base de que Dios es tres. ¿Qué es tres? Es trino, Dios son tres. Decimos el uno y diremos, por tanto, entonces, el Padre es el Padre, no con careta, diferente no, el Padre es personalmente el Padre, es una persona, el Hijo es personalmente Hijo y el Espíritu Santo es personalmente el Espíritu Santo. Son tres realidades, en una si quieres, está muy bien, pero tres realidades. Hay que insistir en el tres, no en el uno como los otros que no pueden explicar, por ejemplo, cómo puede ser que el Hijo padezca sin que el Padre padezca. Los del uno no pueden explicar, si son uno, cuando este padece, este padece, aunque le llamemos Hijo. Vamos al contrario, Dios son tres. Bueno, pero si Dios son tres, hay que explicar enseguida y dónde está la diversidad de los tres. El Padre es antes que el Hijo, es una diversidad temporal. No, no puede ser. El Padre es más que Hijo, es una diversidad cualitativa, el Padre es Padre y el Hijo es el Hijo, pero el Padre es más, el Hijo ha nacido del Padre, ¿eh? Y nace el subordinacionalismo. El número tres lleva la subordinación. Es una escala de valores. El Padre es el primero, el Hijo es el segundo y el Espíritu es el tercer. Subordinado. Claro, si son tres, o son los tres iguales, entonces hay tortas. O son, estamos en politiquismo, ¿no ven ustedes el rato? Y hay tortas. Entonces, Dios intenta suplantar a los dos. O son desiguales, entonces, claro, quizá por esto, dicen ellos, se llama el Padre, que es el engendrador, el Hijo, el engendrado, por tanto, el engendrado siempre es posterior o subordinado al primero y el Espíritu que procede de los dos. Bajemos un peldaño más y verán en la práctica por dónde va. Vamos a ver, entonces, tenemos aquí Jesucristo otra vez, del cual decía Sabelio que era una careta de Dios, pero el mismo Dios Padre. Nosotros, como somos trinos o trinitarios, cogemos al Hijo que nació y lo ponemos aquí y decimos, vamos a ver, este, ¿qué tiene que ver con el Padre? Como partimos del 3, decimos, es diferente, el Padre está en el cielo y él está aquí, el Padre está sin engendrar y este está engendrado, el Padre no es hijo de María, no estoy diciendo verdad, ese, el Padre no es hijo de María, no saltaba más, y este sí lo es, el Padre no se encarna y este se encarna, el Padre no padece y este padece, son el mismo Dios, pero tan diferentes que a una de las personas le puede pasar algo y a las otras se les entiende. Claro, si esto es así, hay que decir, bueno, pues vamos a ver, entonces, si el Padre está arriba y este está abajo, el Padre no se encarna y este se encarna, el Padre no es hijo de María, este es hijo de María, el Padre no padece, este padece, el Padre no muere, este muere, ¿dónde está? ¿Qué es lo que hace posible que al morir, este, que es Dios, único, el Padre, que también es Dios único, no muera? ¿Qué es lo que hace cuando el Espíritu Santo se derrama en la Iglesia, el Espíritu se derrama en la Iglesia, que es Dios único, el Padre no se derrame, si es el mismo Dios? Bueno, insistimos, por tanto, en la Trinidad, los separamos y la explicación es la siguiente, la volveremos a ver luego desde las escuelas, la explicación es la subordinacionista, significa que hay una escala de Dioses, Dioses no, hay una escala de Dios, Dios es uno, pero las personas de Dios son subordinadas, el Padre primero, el Hijo segundo, el Espíritu primero. Esta subordinación es en el tiempo, no, en el tiempo no, porque son eternos, las tres personas son eternas, co-eternas, hay un himno, el himno atanasiano que llaman, que explica esto, el Padre, el Hijo y el Espíritu son eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo, inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso el Hijo, increado el Padre, increado el Hijo, entonces el Hijo es posterior al Padre, es increado, en los albores de la eternidad, entonces, ¿cómo nacieron las tres verruguitas juntas? y las explicaciones de los trinitaristas, dejemos a Dios en paz en los albores de la eternidad, estaban los tres, tres en uno, y como esto es el inmenso océano que no metemos en el vaso, dejemoslo ahí, medido el océano en el vaso, lo que nos cabe en el vaso, en cuanto a la Trinidad es exactamente lo contrario de lo que le cupo en el vaso en la unidad, a saberlo, de lo que nos explicaba la primera parte, y se anuncia así, Jesucristo, esta aparición de Dios, es un hombre como nosotros, pero es Dios porque el Padre lo asumió en la divinidad, ya está salvado el tema, Dios es uno en realidad por ahí, pero luego son tres, pero son tres totalmente diferentes, de forma que Cristo es Dios, pero ¿sabes por qué es Dios Cristo? porque el Padre lo adoptó como Hijo, Él adopte a mí, ¿vale? entonces Cristo nació un hombre como nosotros y en un momento dado y saben perfectamente cuándo, notar que no son comunistas los que dicen esto, son cristianos convencidos, son obispos muchos de ellos y teólogos, Jesucristo nació como uno de nosotros y cuando se fue a bautizar en el Jordán por Juan, se abrió el cielo, se rajó el cielo, se bajó una paloma y desde el cielo una voz trono diciendo este es mi Hijo, ahora nace un Hijo, mi Hijo amado, este que es un hombre que nació de María como los demás, es mi Hijo amado en él me complaco, escucha, en este momento el hombre que era Cristo fue asumido a la divinidad, luego el Padre tiene un Hijo y un Hijo humano divino, humano por ser humano y divino porque le confirió la divinidad, lo adoptó como el Hijo, ¿verdad claro? Fíjense donde va la diferencia, radicalmente diferente, el Padre no es como el Hijo, no es como el Padre, sino cuando el Padre lo hace suyo, desde el momento no es igual, ya, como el Padre coge al Hijo y lo sumerge en su divinidad, lo transforma en Dios, tan Dios como el Padre, pero es un movimiento del Padre, antes no era, o sea, sin esta asunción del Padre, el Hijo no sería Hijo de Dios, ¿se entiende? Pero ven la diferencia radical, una vez que se ha hecho la adopción son exactamente iguales y lo mismo pasa con el Espíritu que dejamos ahora, una vez hecha la adopción son iguales, antes de la adopción son diferentes, por tanto, el Padre y el Hijo son la misma cosa si después de la adopción, no antes de ella, es una explicación que nos hace ver cómo son diferentes las personas de la Santísima Trinidad y cómo pudo suceder que el Hijo hecho Dios por el Padre al padecer padeciera el Hijo y no el Padre y al morir muriera el Hijo y no muriera el Padre. Lo cual es una explicación que también si la quieres soltar por ahí va muy bien. Hoy en día hay un peligro del opción y luego es que es curioso, son tan geniales estos padres primitivos de la Iglesia que sin darse cuenta enunciaron la tesis y la antítesis que será el vaivén constante de la historia de la Iglesia creíble. O sea, que no es que enunciaron unas cosas que luego ya pasaron de moda, ¿no? Lograron enunciar las constantes, las leyes por las cuales la Iglesia va y de hecho estamos siempre oscilando entre una unidad de Dios, unitaristas o patripasianos lo que debemos llamar, una unidad de Dios o una diversidad de Dios. Digo que hoy hay mucho, no digamos teólogo, pero aficionado incluso de altura que cree francamente que Cristo es un hombre normal, nacido normalmente, engendrado y concebido normalmente y que en un momento dado tuvo conciencia de su divinidad porque el padre cayó en él y se dio cuenta. Esta es la teología que corre hoy más fácil y como estamos en una época de humanismo esto va muy bien porque como veis es lo humano lo que entra es un hombre que fue tan grande que Dios se le metió dentro, humano. Luego vendrá la reacción y cuando nos cansemos de un ánimo vendrá la reacción y caeremos en el divinismo y diremos no, 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 Cristo es Dios, Cristo es Dios y lo que pasa es que se puso la careta porque ya saben que esto de la primera parte con la careta son tan de la careta que dicen y era pura careta cuando tú ves a Jesucristo encarnado sufres una alucinación la carne de Cristo es sólo aparente es Dios y esto gusta a los puritanos tú ves a Cristo y es que Dios le ha pintado la carne eso se llama docetismo docen en Dios apariencia Dios se aparece como encarnado pero no está encarnado la carne de Dios es una visión que Dios provoca en ti no tiene carne ni el hijo de Jesucristo que es el Dios encarnado es Dios sin encarnar lo que Dios provoca en ti, en tus ojos una visión y tú crees que le ves la carne no tiene carne entonces el docetismo la encarnación es una apariencia es un aspecto de los que defienden demasiado la unidad de Dios digo que hoy estamos en el momento de defender la humanidad y por tanto a la gente les suele gustar escuchar a los jóvenes decirles que Cristo es un hombre excepcional un hombre excepcional que en un momento dado incluso rozó la frontera de lo divino o la pasó eso les vamos al decir que Cristo Cristo es un es Dios que al asomarse ahí tomó carne esto es mucho más difícil de explicar porque toda la corriente humanística de hoy está en otra bien hemos terminado la primera parte que era la difícil ahora veremos las escuelas espero que quede claro que hay que tener mucho cuidado en tirar piedras puesto que haríamos como los pariseos los que tiran piedras son los que tienen las manos sucias y nosotros en el siglo XX no podemos tirar ninguna piedra sobre estos temas porque bueno en primer lugar por una cosa muy sencilla y es que no sabemos más que estos hombres lo cual es vergüenza nuestra aceptar que un abuelo nuestro del siglo II sabía tanto como nosotros de este tema ya es vergüenza bastante así que no tiremos piedras y en segundo lugar porque en la formulación de las cosas de Dios toda herejía es inevitable por tanto los que no caen en la herejía es que sobrenadan muy por encima los problemas de Dios entre nosotros claro está los herejes son siempre gente de mucho respeto bueno hay herejes tan burros que no merecen respeto pero estos no duran los herejes burros duran tres días y desaparecen en las tinieblas de la historia los herejes por ejemplo del siglo II que llegan hasta nosotros y que superan 20 siglos de historia estos son herejes de categoría bastaría decir que ha habido ha habido millones de ortodoxos de buenos pensadores que no han llegado a nosotros y hay dos docenas de herejes que han llegado pregúntate entonces si la historia es una criba inesorable y que lo tonto cae y lo que vale queda entonces como resulta que como se explica que millones de creyentes bien pensantes no han llegado hasta nosotros en su nombre y dos docenas de gamberros herejes han llegado porque tenían doctrina que valía la pena ya dije también el otro día que la herejía no hay que condenarla así sin más puesto que es la dimensión de toda la verdad una ortodoxia llevada al extremo y se hace herética pues usted lo ha visto el modalismo cuando yo digo Dios es uno estoy diciendo una pura verdad teológica estos dos males de Dios es uno y por tanto no hay que insistir hermanos míos en que Dios se divide en tres personas y está no no es el mismo Dios y aquí una verdad ahora quiere usted un poco de esta verdad a ver a lo que es usted va tirándote y por esto es que cuando como Dios no es más que uno pues hermanos míos cuando Dios se encarna es Dios que se encarna y de María nace la Santísima Trinidad ahora ya ha estirado demasiado la verdad parto en la heredad pero la misma verdad Dios es uno bueno pues si Dios es uno todo lo que hace Dios lo hace Dios y si Dios se encarna se encarna todo y si Dios se muere se muere todo ahora estoy estirando una verdad hacia la heredad los de tres ya han visto igual hace una afirmación Dios son tres si señor Dios son tres Dios son tres y además diferentes el Padre y el Jesucristo si señor son tres pero ahora voy tirando esta verdad que es ortodoxa y por tanto como son tres hay distinción ahora no estoy con la frontera distinción que se entiende que no son iguales ya está siendo la heredad son tres pero iguales no solamente esto son tres pero el mismo aquí y ahí verás verás como viene la heredad enseguida la heredad por tanto es inevitable siempre que se piensa una verdad de Dios he dicho la razón porque resulta que lo que tú digas de Dios lo dices de lo que tienes en el vaso y cuando de lo que tienes en el vaso cuando pasas al océano ya navegas ya están navegando y como el océano es más grande que el vaso normalmente navegas hablando de Dios en vez de estar en el vaso bueno ahora veremos digo empezaré la la presentación y en la segunda parte lo acabaré de explicar todo esto que hemos dicho intentaron explicarlo no solamente plantear la verdad Dios es uno los modalistas Dios es trino los trinitaristas o subordinacionistas creo que les dije el otro día que la palabra trinidad la inventó un latino tertuliano y que además el mundo de hoy ya lo he dicho es tan humanista que tiende más a la distinción de la divinidad que a la unidad de la santísima trinidad y por esto la iglesia de Dios incomprensiblemente fíjense como está cerca de la herejía la iglesia de Dios que somos nosotros incomprensiblemente la iglesia de Dios celebra la fiesta de la santísima trinidad de la santísima unidad ¿no? ¿por qué? porque el 3 ha vencido al 1 desde luego vendrá el día en que se celebre la santísima unidad y se arrincone la santísima ¿está claro que sí? ¿está claro que sí? por tanto habría que celebrar la fiesta o dos fiestas la de la unidad y la de la trinidad y así damos razón a las dos escuelas o celebrar la fiesta de la unitrinidad o de la trinionidad lo cual estaría bastante bien pero estaríamos de una idea filosófica o teológica metida en culto lo cual es peligrosísimo también cosa que no hemos de explicar ahora este gran problema pues tuvo dos grandes maestros que son dos escuelas las apuntamos en la pisa la escuela de Alejandría que empezó en el siglo II también estamos los años que hay que notar serían bueno el año 180 y tendremos un San Ireneo por ejemplo a partir del año 180 para poner fechas hasta Nicea por tanto mucho tiempo de 125 ya son tiempos de paz de la iglesia tiempos constantinianos en cambio aquí son tiempos de persecución la persecución hizo fecunda la iglesia no solamente en número lo cual no sería importante sino en pensamiento es importante las grandes lecciones teológicas que no hemos superado en muchos aspectos nacieron en el siglo II y III tiempos de persecución o sea que hay que darle razón al gran Heráclito cuando decía Pantón Pater Podemos la guerra es el padre de todo para ir por ahí con una pancarta esto es magistral la guerra es el padre de todo los que no están en guerra son estériles no paren nada los que hacen guerra son los que engendran la guerra es el padre de todo evidentemente que la guerra es otra guerra está claro que hablamos de otra guerra no de este que es esta cuando el hombre está en tensión en oposición es cuando piensa discurre de verdad la persecución hace fecunda la iglesia y la oposición de escuelas que veremos ahora también hace fecunda la iglesia en cambio la paz lo que hace es pues pudrir el agua del charco no hace nada más así que realmente Heráclito estuvo aceptadísimo ya cinco siglos antes de Cristo la guerra es el padre de todo así que hay que bendecir los tiempos de tensión o de sufrimiento es igual el hombre en tensión es el hombre creador y creativo el hombre en paz suele estancarse a partir del siglo segundo hasta el siglo cuarto tenemos una línea de discusión más bien de pensamiento teológico insigne que ha marcado para siempre la teología cristiana y que ha dado lugar a los grandes concilios que son los que hemos de ver todavía el de Nicea 325 el de Calcedonia primero 381 el de Épeso 431 y el de Calcedonia 450 a partir de este momento tenemos dos escuelas escuela A que es Alejandría luego les quitaré en la segunda parte los personajes de momento interesa la escuela y ahora explicaré sus cualidades y escuela B que es Antioquia estas escuelas tienen además la ventaja no olviden si algún día exponen estas cosas es fácil de retener lo que estoy diciendo yo lo digo desordenadamente quizá para para no ocurrir al auditorio pero se puede decir muy ordenadamente si ustedes escogen estos dos nombres solamente por la el emplazamiento geográfico de cada escuela y los contenidos filosóficos que diré ahora se retiene perfectamente y se ve ya de entrada como iba a correr la línea teológica que parte de cada una de ellas y además con esta línea teológica ha marcado para siempre por lo menos hasta hasta ahora la teología que conocemos se da ahí lo que siempre se ha dicho sobre todo en los últimos tiempos y es que la historia es hija de la geografía y la geografía es hija de la historia por tanto lo que hace que un pensamiento esté enmarcado en su tiempo y en su lugar es justamente el lugar y el tiempo donde nace este pensamiento Alejandría Alejandría está en Egipto como ustedes saben en el norte de Egipto asomada al Mediterráneo esta ciudad de Alejandría ya desde antes de Cristo sobre todo desde el siglo II es una metrópoli del pensamiento platónico pongan al lado por tanto de Alejandría tenemos la parte cultural al lado de Alejandría tenemos Platón el neoplatonismo que invadirá el cristianismo es Alejandría Platón como saben desde el siglo IV antes de Cristo en cambio el neoplatonismo es contemporáneo el helenismo el viejo que se habla ahora en todo el mundo en el imperio romano está gobernado por el pensamiento platónico y nacen en Alejandría los neoplatónicos estos neoplatónicos tienen cosas tan interesantes que ahora no diré pero que los dejo aquí para aquellos que sepan o les interese saber algo del platonismo tenía entre sus ideas estas dos fundamentales la idea de la palabra el logos fíjense si es importante que esta idea de logos es el leitmotiv del evangelio de San Juan en el principio era el logos y el logos estaba junto a Dios y el logos era Dios esto es de San Juan el San Juan ya había antes como ven antes del año 180 ya había captado la idea del neoplatonismo con el logos y luego el espermáticos lo explotará sobre todo San Clemente de Alejandría bueno Clemente no es santo Clemente de Alejandría espermáticos Platón dice que todas las cosas fíjense que bien dicho Platón siglo IV antes de Cristo que todas las cosas de alguna forma están presentes en la creación y que la creación de alguna manera está presente en el hombre en forma seminal en forma de semilla sperma en griego significa semilla espermático significa seminal o sí en forma de semilla de tal manera que todo lo que estamos diciendo lo estamos diciendo porque ya estaba sembrado en nosotros desde generaciones infinitas y esta idea la acogió la escuela Alejandrina maravillosamente diciendo entonces resulta que Jesucristo que apareció hace cuatro días en la tierra en semilla iba viniendo sembrado por todas las generaciones de la humanidad con lo cual explican la eternidad de Cristo no en el Padre sino en la historia Cristo es Alfa y Omega también es de San Juan esto principio y fin aunque nació el año cero no tiene principio en la historia cuando apareció el primer hombre en él ya venía Cristo lo hemos explicado y cuando Cristo se ha muerto sigue presente en semilla ven el espermáticos por eso Cristo es un logos espermáticos es una palabra en semilla él es todo él pero en nuestros padres estaba como semilla y la palabra la palabra que va captando las cosas era Jesucristo mismo es la explicación de las cosas esta es Alejandría pues bien Alejandría que es platónica los filósofos ya entenderán como platón es el hombre de la unidad el uno es platón esto es una escuela unitaria unitaria es adoradora del uno todo eso y el uno es lo fecundo de forma que el uno es tan fecundo y tan lleno que solamente se puede dar de puro lleno si lo quisieras coger el uno tan lleno te estallaría entre las manos no lo puedes coger hay una forma de coger el uno y es sucesivamente o también por parcelas espaciales luego el uno que es inabarcable es Dios es la divinidad o él evidentemente el uno que es inabarcable fue tan amable este uno Dios que dijo no yo quiero que alguien me pueda coger no le quedó más remedio que hacer una cosa verterse en el espacio en trocitos y entonces tú puedes coger trocitos de Dios lo que hacemos esta mañana y verterse en el tiempo entonces es sucesivo es como una música si tú quieres coger en un segundo la novena de Beethoven no la oirá ¿verdad? no te cabe ahora si la derramas en el tiempo como toca una buena partitura o una buena orquesta que te la suene con el tiempo oirá sucesivamente pero justamente en el tiempo ¿ves? la novena de Beethoven si no la oirá pero pues es Dios igual Dios en sí de golpe sin tiempo y espacio o sea en su totalidad no se puede captar entonces Dios mismo se desabrochó y empezó a soltar y soltó pues eso en el espacio es trozos y en el tiempo es sucesión luego yo que no puedo coger a Dios le puedo ir cogiendo un poquito cada día nunca le cogeré todo claro pero le voy a ir cogiendo un poquito cada día o yo que no puedo coger a Dios le puedo coger un poquito en España y un poquito en Rusia y un poquito por parte delante ¿sale? estas ideas son muy bonitas porque Platón era un maestro y además Platón es genial porque es él el que intuye el primero luego ya lo diremos mil veces que el tiempo y el espacio hoy se sabe por la física pero esto es de hoy es que el tiempo y el espacio son en realidad la misma cosa o por lo menos apariencias de la misma cosa Platón es aquel que dice que si tú coges un edificio un espacio bueno lo diremos en plan moderno si tú coges una catedral la catedral la catedral está fija en el espacio o sea aquí un espacio coges una catedral y la disuelves ¿qué te nacerá? pues una música o sea que la catedral soltada del espacio se derrama en el tiempo y la música es sucesiva sería tiempo y si tú coges una partitura de Beethoven y la congelas queda una catedral claro o sea la música es en el tiempo lo que es en el espacio un edificio luego un edificio que ocupa espacio vertido en el tiempo es música que es temporal o una música que es temporal cogida de golpe en un espacio es un edificio ¿vale? esto lo intuyó Platón bueno pues ahí verán la idea de Dios los alejandrinos dicen como Dios es uno y Toén es inaprensible hemos de partir de dos principios Dios es uno primera afirmación si ustedes dan clase ya hacen una pregunta vamos a ver ¿te acuerdas del sabelianismo de que hemos hablado? ¿eh? la unidad de Dios que son caretas pero Dios es uno y te acuerdas luego del adopcianismo de que Dios son tres tan diferentes vamos a ver ¿qué te parece que dirá la escuela de Alejandría? si una escuela unitaria ¿de dónde partirá esta escuela? de la afirmación del uno de la afirmación del uno estos eran siempre unitarios y sacrificarán todo lo demás al uno cuando se trata de Dios y por tanto de Jesucristo esta escuela nos lleva al número uno y por tanto de Jesucristo y por tanto de Jesucristo y por tanto de Jesucristo